Mal momento para el conductor de una pick-up este fin de semana, concretamente madrugada del domingo, en la zona de Jujuy, Ibera, Mujica. Allí hay un pozo de aguas santafesinas. Aparentemente otro vehículo con anterioridad había golpeado las vallas de precaución, tirándolas al interior del pozo, haciendo que evidentemente no se visibilice la existencia de esta perforación en plena calle. Lo concreto es que el ocupante de esta pick-up, junto con otra persona, debieron salir por el techo corredizo del vehículo utilitario para poder zafar de esta difícil situación, ya que por lo estrecho del pozo las puertas no se podían abrir. ¿Qué hubiese pasado si el vehículo no tenía esta particularidad? Lo concreto es que, según se pudo determinar, se trataba de un joven de entre 25 y 30 años, que afortunadamente resultó ileso, pero que tuvo que pasar por este mal momento y obviamente esperar posteriormente la grúa para retirar la camioneta del interior de este pozo. Lo decíamos, zona de Jujuy y Vera Mujica, aparentemente el pozo no estaba visibilizado con la valla porque ya otro vehículo la había golpeado y la había tirado al interior de esta perforación. Por consiguiente, el que manejaba esta pick-up no tuvo ningún tipo de advertencia de la existencia del pozo y cayó en el interior de él. Afortunadamente, sin lesiones para los ocupantes de la pick-up.